Con este desfile de moda que estamos viendo, la pareja del momento conformada por Cristian Nodal y Belinda, volvió a llamar la atención del público. Esta vez porque la Ojiverde presentó su nueva línea de ropa de bajo costo. ¡Hermoso! ¡Muchas gracias! Según la cantante, su colección está inspirada en los 90 y su vida de celebridad. Belinda, a sus 32 años, ya tiene marcas de colágeno, joyas y maquillaje, diversificando así su carrera artística. En este evento, la artista cantó ante la mirada enamorada de su prometido Cristian Nodal. Obviamente, al final del show, todos los medios abalanzaron sobre Cristian Nodal para saber de su guerra con la disquera Universal Music, además de la gira que realiza con Alejandro Fernández y la fecha de su oda con Belinda. Pero el cantante estaba más preocupado porque no tumbaron las mesas y sillas del salón, ya que se armó tremendo zafarrancho. Oye, Cristian, un año muy bendecido en la música, en todo. Hombre, ¿qué te digo? Lo que ya dije, justo en la red, o sea, le doy lo que haces. ¿Para qué derecho? Solo un mensaje de la fila, y por dentro de la cara. O sea, ¿un mensaje de que le quieran dar a toda la gente, a todos los fans? Sí, sí. Con cuidado porque hay gente, cuidado. Y tú puedes decir que la gente se sigue apoyando, ¿crees que? Así es, señor. ¿Cómo te está viendo la gira con Alejandro Fernández en Estados Unidos? Pues súper bien, Alejandro es un tipazo, lo admiro mucho, lo respeto mucho. Increíble todo. Cristian, ¿un mensaje que le quieras dar a todos tus fans? ¿Cómo van a tener de la boda, Cristian? Todo va muy bien, muchas gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo van a tener de boda, Cristian? ¿Cómo van a tener de boda, Cristian? Cuidado, cuidado. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.